Vivo en el submundo Marjano por el signo del delito Vivo en el submundo Marjano por el signo del delito Todo me enseñaron a sacar todo Nadie me tienten las manos De muy niño yo me siento en abandono De mi inocencia robé para vivir Eres el tiempo y a mi para el marjano Doña ni la sociedad me condena Vivo en el submundo Marjano por el signo del delito Todo me enseñaron a sacar todo Nadie me tienten las manos De muy niño yo me siento en abandono De mi inocencia robé para vivir Eres el tiempo y a mi para el marjano Doña ni la sociedad me condena ¡Ajá! Amigo, déjale tomar Déjale beber, para esa mujer Amigo, déjale tomar Déjale beber, para esa mujer Amigo, déjale tomar Amigo 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 Julio Lore, Bruno, de la quinta. César, directamente a Inca, gracias. Muchas gracias. Chichito, Yomar Romero. Con gestión de Torino, Tore, gracias. Garrita, gracias. La solterita, la solteta, gracias. Milita y Milagros, Fernandito del Perú. No hay nada que hacer en el Rico Rima, también hoy nos siga acompañando mi tío Chacal lo máximo.